Música 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 En Santana y Guatamango Siempre fui muy encantada Si no me quisiera tanto No me traquiera abrazada A usted lo mando de un salto Música Música Para que yo lo encontrara Dame otro beso en la boca Pero que nada de no te ha Que importa si aquí está huerta Agua aprieta o caramea Y va para Matalena Y ahora voy a donde sea Guaybas y Puerto Piazco No crean que lo hace a un lado Este durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ocasos Que canto a su lindo estado